Una mujer oriunda de encarnación fue víctima de malvivientes, cuando se encontraba dentro del interior de un ómnibus. La misma, al llegar a la capital departamental desde Yatutay, constató el faltante de sus pertenencias. Justamente ayer viajé de lo que es el distrito de Yatutay, me subí, iba a subirme, un señor extraño, primeramente el señor que era el chofer guarda, pero no tenía guarda supuestamente, me pidió que le dé mis cosas, le entregué, alzó él, normal, y llegué acá en la encarnación, me bajé a lo que es enfrente del hospital regional y no estaban mis cosas. Yo le digo a él mis cosas, sale y me dice, vos tenés la culpa porque, no sé, periste tus cosas. Es él el que tenía mis cosas, él el que guardó mis cosas, o sea que le pidió al otro señor. Sale y me dice, él que no le conoce al señor, pero sí, eran súper amigos, no sé, venían hablando de esas cosas, no me dieron ningún, estaban juntos. Es una vergüenza porque, no sé, venían muchísimas cosas, ¿verdad? adentro, a la cual no me dieron ninguna respuesta. Pero no es eso, yo necesito mis cosas, mis cosas de trabajo, en la cual también tengo mis quehaceres, ¿verdad? acá en la encarnación y, no sé, es una vergüenza. Yo vine a hablar con ellos, me pidieron tiempo, ¿verdad? pero, no sé, una semana para mí es mucho. A la cual, delincuencia a full, ¿verdad? no sé cómo te voy a explicar. Es una vergüenza, al menos para mí y para mis peridas. Lamentablemente también estoy sola acá, pero otra señora a la cual se perdieron sus cosas también. Ella vino a hablar conmigo hoy a la mañana, también le dijeron que le dé una semana de tiempo. Y, bueno, es eso. Hicimos todas las denuncias, ojalá recibamos ahora una respuesta, pero hasta ahora nada todavía. Yo, por ejemplo, tenía todo lo que son mis ropas, mis zapatos, tenía lo que es mi estetoscopio, también para la medir la presión, y eso justamente porque mis familiares estaban enfermos, yo me fui. Y mi valija ahora venía lleno, una pérdida, para mí es muchísima pérdida, la cual vengo a trabajar y a estudiar y se me pasa esto, es una vergüenza. La denuncia fue realizada por la joven en la Comisaría Cuarta de Encarnación.